Tequila, limón y sal Baby esta noche no eres mía Y si yo te tengo sonida Bailando es triste a ver día Y amanecemos a la vida de mar Entonces hicimos esta canción que se llama Tequila, Limón y Sal Y entre todo el brainstorming de la cosa No sé si fue alguien el que dijo ¿Por qué no le decimos a Huey Dunbar? Huey Dunbar es obviamente el cantante original de DLG Ya que estamos haciendo una canción medio DLG Tenemos a Lennox, ¿por qué no metemos a Huey Dunbar? Y ellos miran, creo que no es cual man Y llegamos a Huey Dunbar Le presentamos la canción Le encantó la canción Entonces es como que una mezcla así de DLG Pero 2023 Tenemos la voz grave de Lennox La voz icónica de Huey Dunbar haciendo sus melismas y sus cosas Y yo ahí, bueno, aplaudiendo Huey Dunbar Lennox Es una canción que tiene una mezcla de salsa con funk Con DLG Entonces es bien chévere Honestamente me gusta mucho Aparte que el nombre me parece diferente Para tomarse una tequila con limón y sal Mamacita Mamacita